Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido excelente. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por la vida. Solamente quería pasarlos a saludar y saber cómo están. Espero estén muy bien. Disfruten de este día. Y dejarles un mensaje que hoy aprendí. Siempre aprendo, cada día. Trato de aprender, porque todo el tiempo es de crecer. Con una sola palabra, con una sola acción. Si hoy estás como que no sabes qué hacer, siempre hay un momento para empezar de nuevo. Un día a la vez. Un día a la vez. Camina un pasito. No quieras cambiar de un solo brinco. Pero siempre hay un momento para empezar de nuevo. No sé qué te está agobiando. No sé cuál es tu tristeza. No sé cuál es tu situación. No sé realmente. Pero, ¿sabes? Hay alguien que sí lo sabe todo. No sé en quién creas tú, pero yo, en Dios. Dios es el único ser más grande que lo sabe todo. Si sabe cuántos cabellos tenemos. Él sabe todo tu interior. Búscalo. O no sé. Pero siempre es un buen momento para empezar. Así es que, les dejo con esto. Que tengan un increíble día. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.